¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, de análisis, de entrevistas que tenemos siempre en Telemedellín, martes y miércoles a las 9 de la noche, que ustedes pueden ver a lo largo de la semana en nuestras retransmisiones. ¿Han oído en estos días que Medellín es una de las 10 mejores ciudades del aprendizaje en el mundo? ¿Eso qué significa? Lo vamos a desarrollar hoy con nuestro invitado, ¿cierto, Caneca? Hola, Marcela, buenas noches. Un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro, que a esta hora nos sintonizan aquí en Colombia o a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo. Y claro que sí, tenemos ya el invitado aquí en el centro. En cuanto a la educación, Medellín sigue su viaje, porque Medellín es una ciudad del aprendizaje. Aquí está el responsable del cupo para su niño, secretario, buenas noches, don Luis Guillermo Patiño. Secretario de Educación, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? Buenas noches, Caneca, buenas noches, Marcia, pues muy feliz de estar otra vez en este programa. Porque nos lo prometió el año pasado que entre más noticias se supieran a nivel de educación, siempre iba a tener el espacio en Punto de Giro y esta vez fue con música. El año pasado este hombre estaba de viaje y no nos tocó la música. Hoy nos recibieron muy bien, excelente, Marcia. Muy educado que volvió, ¿no? Muy educado. Eso es. Y veíamos entonces con la música y con lo que le contábamos a los televidentes que Medellín es una de las 10 mejores ciudades del aprendizaje en el mundo. La vez pasada hablábamos que pertenecía a ese selecto grupo de la UNESCO, de las mejores ciudades en aprendizaje en el mundo, pero ahora está entre 10 seleccionadas. Contemos un poco sobre esa noticia y vamos desglosando y poniendo en contexto a los televidentes. Lo primero es que estamos muy, muy contentos en la ciudad de Medellín por esta distinción de la UNESCO y ha sido una de las grandes apuestas de nuestro alcalde, la educación. Por eso no en vano la inversión en este año en educación desde buen comienzo hasta educación superior es de cerca del 33% de todo el presupuesto de la ciudad de Medellín. Eso da más de 1.3 billones de pesos. Entonces eso es muy importante y fue uno de los elementos que resaltó la UNESCO y es que hay un gran compromiso de esta administración precisamente con la educación. Y todo esto ha sido una ruta estratégica que se ha trabajado con el alcalde Federico Gutiérrez porque recordemos que en el año 2017 se logró por primera vez en Colombia ser incluida como la primera ciudad del aprendizaje en todo Colombia. El segundo gran logro es que nos dieron la sede para octubre de la conferencia mundial de ciudades de aprendizaje y este tercer gran logro de nuestra ciudad es que la UNESCO, entre más de 200 ciudades que son del aprendizaje en el mundo, hace un estudio con jurados internacionales, estudia los diferentes programas que hay en las ciudades y nos otorgó ese galardón que nos van a entregar en octubre como una de esas 10 ciudades del aprendizaje del mundo, precisamente porque valoran varias cosas, Marce, uno es que Medellín la educación no es un asunto de un alcalde, de un secretario, sino que hay un compromiso de la ciudad, de la sociedad por poner a la educación en los primeros puestos, eso es muy importante. Y lo segundo, pues unos programas muy significativos del alcalde que queremos y de la ciudad que queremos también comentar hoy que fueron estudiados por los jurados y que les pareció muy novedosos, tienen que ver con programas de buen comienzo del colegio, cuenta con voz, de preparación para pruebas, de atención a niños en condición de discapacidad, de más de 10 mil becas en tecnologías pertinentes para los chicos de diferentes lugares, precisamente de nuestro barrio. Entonces, bueno, hay mucho que conversar sobre este tema, pero estamos supremamente felices por esa distinción. Claro que sí, secretario, bueno, cuando uno escucha que Medellín es escogida como una ciudad de aprendizaje, pues en el colectivo de la gente dirá, bueno, pues es que hay escuelas, hay liceos, hay colegios, hay universidades, la alcaldía propicia esa educación, pues se supone que digamos que uno va a aprender a estas instituciones. ¿Qué es eso de una ciudad de aprendizaje? Para el que acabo de llegar a Sintonía de Punto de Giro y dice, vea, ¿cómo hace que ciudad de aprendizaje? Muy bien. Si se supone que vamos a aprender. Muy bien, pero una ciudad de aprendizaje tiene una característica fundamental, y es que la educación trasciende los espacios físicos de los colegios, ¿sí? Ajá. Es decir, toda la sociedad se dispone a formar a sus niños, a sus jóvenes y a todas las personas a lo largo de toda la vida, y para eso no utilizamos solamente las plantas de los colegios, sino que Medellín es un espacio y una ciudad donde a través de los museos, de los parques, de las universidades, a través de Parque Explora, de Planetario, y de todos los espacios que están dispuestos para los habitantes de la ciudad, se encuentran lugares para que las personas se formen integralmente. Es decir, no simplemente los que están en el sistema educativo, sino que propiciamos espacios también para que las personas aprendan. Entonces, por ejemplo, los niños que están en educación complementaria en la línea de robótica, estos niños participan en ferias de ciencias, no solamente en sus comunas, en sus barrios, sino que luego van a ferias de ciencia en nuestra ciudad, en Colombia, y otros niños tienen la posibilidad de representarnos a nivel internacional. Entonces, la clave, Caneca, es una ciudad que está dispuesta para que todas las personas, sin importar su edad, puedan formarse, y todos los espacios precisamente son disculpa, y están diseñados para que la gente tenga una formación integral. Es decir, Marcela, qué pena, complementándole esa respuesta, es como cuando uno estaba en la universidad, que le daban la oportunidad de hacer una práctica, pero aquí la va haciendo desde el proceso inicial, desde niños va pudiendo establecer ese contacto con lo que a uno le va gustando y se va perfilando. Sí, muy bien, desde los niños de buen comienzo, empiezan a tener contactos, no solamente con su jardín infantil, sino con diferentes espacios de ciudad que se abren precisamente para formar y para brindarles diferentes herramientas y que los niños y los jóvenes puedan explotar esos talentos que tienen. Además del de matemáticas, del de química, del de sociales, también hay niños, nosotros tenemos que llamarse niños científicos, niños que empiezan un proceso desde primaria y que hoy son uno de los dos investigadores jóvenes más importantes del país, niños que se ganan premios y becas en universidades nacionales e internacionales, porque lo que hacemos es, a través de esta ciudad del aprendizaje, potenciar precisamente todos esos talentos que vamos reconociendo, que vamos georreferenciando y esos talentos se van convirtiendo como en capital positivo para la ciudad de Medellín, que luego van a aportar al desarrollo de la ciudad en diferentes ámbitos. Veamos, secretario, qué tan claro tiene la gente sobre este reconocimiento que se le ha dado a Medellín como ciudad de aprendizaje, esto fue lo que nos dijeron los ciudadanos. Este reconocimiento me parece importante para Medellín, porque vemos que ya lo que es los profesores se han puesto más a capacitar más a los alumnos y a sacar mejores profesionales. Para mí es un logro espectacular, ojalá que sigamos así. Es una sorpresa que Medellín, además de ser la ciudad más innovadora en este momento del mundo, también se preocupa mucho por la educación de los jóvenes y eso es muy importante. Bueno, me parece que esto es una noticia muy positiva, ya que hace reconocimiento a la ciudad y el esfuerzo de los dirigentes por el esfuerzo que han hecho por esta causa. Me parece que esto para Medellín y Colombia es como algo muy positivo. Me parece algo muy positivo y puede contribuir para que los jóvenes de ahora en día se animen más a buscar estudiar, buscar capacitarse, salir como ver eso, una manera de salir adelante, de tener mayor conocimiento y de poder acceder a estudios superiores. La infraestructura de Medellín es envidiable, realmente hay bibliotecas, hay cursos muy gratuitos y cosas muy importantes en la ciudad. Es un honor que nosotros podamos salir adelante, nuestros hijos, nuestra familia, los que no puedan salir del país y que puedan salir adelante, estudiar y tener una carrera espectacular. Si hay algo claro es que ya la gente lo tiene en el disco duro, o sea, ya la gente empieza a entender la magnitud de este reconocimiento que entre otras se da así porque desde el 2017 el secretario Medellín fue la primera ciudad en Colombia en ingresar al grupo de ciudades de aprendizaje en el cual solo hay 14 de América Latina. Eso lo veíamos en el programa pasado, pero para quienes no estuvieron tan en sintonía ese día, retomemos un poquito desde el 2017 ese recorrido que se ha hecho hasta hoy. Sí, Marcia, eso es muy importante. Como tú lo decías, ya hoy la gente en Medellín, incluso en cualquier encuesta de percepción, lo primero que señalan es el centro y el motor de desarrollo y de transformación para nuestros niños y nuestras niñas es la educación. Eso es muy valioso en una sociedad que esté en la agenda de todos los ciudadanos, la educación. Y lo que ha hecho básicamente nuestro alcalde es comprometerse con ella. Y la mejor manera de comprometerse es tener la posibilidad de estar en los mejores grupos, en los mejores sitiales de ciudades que se preocupan por la educación. Y UNESCO es la máxima educación, no solamente de la cultura, sino la educación. Y lo que hizo fue ponernos unos retos. Es decir, Medellín, ustedes realmente están comprometidos. Pues preséntese para que sean la primera ciudad del aprendizaje de Colombia, pero preséntese con programas y resultados concretos que ese grupo de UNESCO, que son muy exigentes, que son europeos, que son americanos, de todas partes del mundo, valoraron y estudiaron a Medellín. Y el primer paso fue decirnos, confiamos en ustedes. El alcalde fue invitado a Irlanda en el 2017, presentó a la ciudad, y después de eso nos dieron esa distinción como la primera del país. Y luego siguieron estudiando el caso de Medellín. O sea, ahí ya entramos y ahí no seguimos. Y ahí seguimos y fuimos la primera del país. Ahora les cuento que ya hay muchas. Cali, las del área metropolitana, todas están preguntándonos cuál es la ruta. Porque lo que nosotros queremos desde Medellín, y lo ha hecho nuestro alcalde, y lo va a consolidar el 20 de febrero, vamos a hacer un gran evento de alcaldes de país del aprendizaje. Y precisamente los alcaldes del país vienen a conocer esta ruta que ha sido liderada por Federico Gutiérrez y por la ciudad, porque ellos también quieren ser parte de ese selecto grupo. Pero ¿por qué uno es una ciudad del aprendizaje? Primero, porque se está midiendo con ciudades que le apuestan seriamente a la educación. Es decir, tenemos que cumplir, no es solamente presentarnos, sino cumplir bajando índices de exerción, mostrar los indicadores de inclusión, el mejoramiento continuo en la calidad, y el trabajo también con los profesores. Eso es muy valioso. Entonces, lo que hacemos básicamente es generar unas condiciones de compromiso para que la educación siga siendo ese marco. Y por eso hoy muchas ciudades del país quieren seguir esa línea. Y ese evento del 20 de febrero le va a permitir al alcalde liderarlo a nivel del país. La ministra está muy contenta, ella fue la que nos dio precisamente la noticia, le llegó primero al ministerio, porque es que es algo de país. Que una ciudad sea sede de una conferencia mundial de UNESCO y que se gane un premio entre más de 200... Es que nos toca todo este año. Todo, todo. Entre más de 200 ciudades del planeta, es un orgullo no solo para la ciudad, sino para Colombia. La ministra nos dio la gran noticia y con ella precisamente estamos trabajando para fortalecer ya no Medellín y Cali, que son las únicas, sino una gran red de ciudades de aprendizaje. ¿Pero para qué? Para tener unos mejores procesos educativos que realmente favorezcan a los niños y a los jóvenes con mayores necesidades del país. Ahí es donde uno dice, Marcela, ¿por qué no nacimos en esta época, hombre? Si hubiéramos estado, hubiéramos podido haber aprovechado mucho más el A más B. Todavía tenés tiempo de estudiar. No, no, pues es que... No, pero ya digamos que no es de buen comienzo hasta hoy. Secretario, tenemos unas preguntas de los televidentes. Antes vamos a escucharlos y viene otra pregunta, porque es importante saber con quiénes nos estamos coreando. Sí, claro. Entonces vamos a mirar los televidentes, qué inquietudes tienen. La pregunta para el invitado es, ¿qué beneficios tiene para Medellín este reconocimiento? Bueno, secretario, ¿qué decirle a don Albeiro Muñoz? ¿Qué beneficios tiene? Sí, Albeiro, esto es muy importante, no solo el reconocimiento en el mundo, sino que nosotros en estos momentos accedemos a líneas de cooperación internacional con la UNESCO y con otros países que son miembros para continuar mejorando nuestras prácticas educativas y fortalecer los procesos en la ciudad. Pero además podemos acceder fácilmente también a cooperación económica para poder desarrollar proyectos exitosos en la ciudad de Medellín que favorezcan a los niños. Pero algo que también es muy bonito es que ya Medellín se convierte en un referente. Entonces nosotros en este año que fuimos Ciudad del Aprendizaje, desde finales del 17, hemos recibido visitas de secretarios de educación, de autoridades de países como México, Perú, Chile, Puerto Rico, España, que quieren venir a conocer procesos exitosos en Medellín como buen comienzo. O muchos ya están de manera positiva en el país y en América Latina copiando, por ejemplo, un programa que ha sido liderado por nuestro alcalde, como es la búsqueda de niños a través del Colegio Cuenta con Voz. Que ese ya lo hemos hablado muchas veces y lo vamos a volver a hablar porque esa es una de las experiencias más lindas. Es cuando él sale con el megáfono. Ese nos encanta, por allá también lo vimos en Belén, a usted con el megáfono. Ya estamos hasta Caneca en los buses, nos ha ido bien, ahora también vamos a los buses en las mañanas y atendemos a unos padres y a unos cuidadores que van a sus oficinas, que trabajan mucho y que muchas veces han olvidado la matrícula de los niños, entonces los cogemos en el bus, precisamente los anotamos y les decimos dónde los tienen que matrícula. Esas historias todas las tenemos que conocer hoy, pero antes estaba hablando de los casos de éxito. Tantos son los casos de éxito y tan visibles han sido a nivel mundial que Medellín va a aparecer en la edición de un libro, precisamente que se llama Liberar el Potencial de las Comunidades Urbanas. ¿Eso cómo fue? Sí, es precisamente publicaciones que van haciendo la UNESCO y otras instancias que lideran educación a nivel internacional y lo que hacen básicamente es mostrar esas experiencias exitosas de Medellín. ellos la llevan a un libro y la presentan en general a la comunidad internacional para que puedan ser replicables, pero lo más importante de ello es que se entregan no solamente a la comunidad en general, sino a tomadores de decisiones, presidentes, ministros, secretarios, para que se vea que lo que se hace en Medellín en términos de educación tiene un alcance también internacional y mundial y que podemos ser referentes. Yo les digo algo, por ejemplo, básicamente en el mundo no existe un programa tan completo como Buen Comienzo, es modelo, no solamente en países de América, de Asia y de África, sino en todo el mundo por el acompañamiento integral que se realiza. Entonces, estos libros y estas publicaciones nos van a servir para mostrar esa cara amable y ese éxito en muchos programas educativos de Medellín, así como va a empezar a aparecer. Mire que todo se une, la ciudad más innovadora, la cuarta revolución industrial, la ciudad que no lo teníamos, la primera ciudad del aprendizaje, es porque hay una apuesta, como les decía, que trasciende también los gobiernos y que es un compromiso de la sociedad. Y todo tiene como la misma materia prima. Claro, y está básicamente en generar oportunidades y potencialidades en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Entonces, Marce, esa publicación es muy, muy importante porque nos va a poner como una experiencia exitosa a nivel mundial, pero también todo el país. Ha sido muy bonito, Marce, porque desde todos los medios nacionales, regionales y algunos internacionales se ha resaltado esa distinción. Y lo que les decía, ha hecho que alcaldes, ministros y secretarios de educación quieran venir a Medellín para ser parte de esta red mundial de ciudades del aprendizaje. Es innegable que la educación va innovando, va cambiando, porque en la época, digamos que uno tuvo la oportunidad de estudiar, uno decía, ah, yo que vi todos estos ríos, todos estos mares, estos límites, a mí no me sirvió de nada, pero resulta que ahora sí se está optimizando. No es memorizar datos, sino decir, yo sé esto y lo puedo aplicar en determinada materia. Eso es lo de la ciudad del aprendizaje. Es parte. Entre otras, es muy importante. Tú dices algo, Caneca, que nosotros estamos desarrollando en los colegios y es un modelo que hemos denominado para Medellín STEM más H. ¿Cuál es ese modelo? Es un modelo que nos interesa que los chicos desde los primeros años, desde el buen comienzo, desarrollen competencias en el ámbito matemático, tecnológico, científico, pero que lo puedan aplicar a problemas de la realidad. Y eso es muy importante, que lo aprendan y lo resuelvan, trabajen en equipo, experimenten, discutan, y ya hoy el profesor, el profesor no es el protagonista del aprendizaje. Los profesores lo que hacemos es acompañar, motivar, problematizar, detectar esos talentos para que ellos los puedan explotar, porque todos los niños no tienen todas las competencias. Y la H, que también es algo que resaltó la Unesco, es que Medellín también se preocupa, además de toda esa formación técnica, científica, tecnológica, también por lo humano. Lo humano es competencias blandas, que los chicos resuelvan problemas, que tengan inteligencia emocional, que tengan la posibilidad de trabajar en equipo. Son competencias del siglo XXI que tú puedes ser el mejor ingeniero, el mejor matemático, pero si no eres capaz de desarrollar unas competencias blandas para relacionarte con los otros, vas a tener dificultades en este siglo XXI. Una máquina más. Sí, más que son importantes, por supuesto, todas estas competencias científicas y matemáticas, pero el humano es fundamental. Si los niños no aprenden a resolver problemas, a trabajar en equipo, a argumentar, a tener la posibilidad de desarrollar sus propios pensamientos e hipótesis, va a ser muy difícil que ese capital positivo que necesitamos para la cuarta revolución industrial se pueda desarrollar. Entonces, mire que todo es una ciudad, es muy bonito, ¿saben cómo ven a Medellín en el mundo? Una ciudad proceso. ¿Qué es una ciudad proceso? Que las cosas buenas que se han dado en la ciudad se mantienen, se fortalecen, no se detienen y que todos los ciudadanos las estamos cuidando y eso ha sido un éxito de nuestro alcalde que ha valorado lo que se ha realizado y que lo hemos potenciado. Todos los ciudadanos lo están entendiendo, pero sigue habiendo preguntas. Vamos a ver qué otra inquietud tiene un ciudadano de Medellín. Mi pregunta para el invitado es, ¿este reconocimiento se recibe solo por la educación básica y secundaria o también por la educación universitaria? Muy buena esa pregunta. Muy buena esa pregunta. ¿Winder o Rutia? Winder, sí, muy buena pregunta. Mira, el reconocimiento, como yo les decía, se da no solamente por los procesos en la educación formal, sino porque Medellín incluso, desde la educación superior, abre oportunidades para los chicos de los barrios donde mayor deserción escolar hay o donde menos posibilidad de ingreso a educación superior. Pero también, por ejemplo, viene un gran paquete de más de 5 mil oportunidades para formación técnica y formación para el trabajo que pueden hacer personas desde los 18 años hasta los 60. Quiere decir que Medellín abre oportunidades para todas las personas que quieren seguir en ese proceso de aprendizaje. Entonces, lo que se hace en los clubes juveniles, lo que se hace en todos estos encuentros de las personas de la tercera edad con el INDER, eso es parte de una ciudad del aprendizaje, todo lo que se hace en desarrollo económico con Buscando Talentos. Es decir, nosotros en Medellín no separamos simplemente los procesos formativos que están en educación, sino cómo se articulan desde todos los ámbitos. Alguna es una educación formal, pero otra es una educación no formal tan importante como la otra para las personas que quieren recrearse, saber un arte, saber sobre una técnica, que puedan participar en conversatorios, en universidades, en colegios, en museos, en todos los sitios de la ciudad de Medellín. Es tener una disculpa para estar con las personas reunidas en torno al conocimiento. Ese es el contexto general de por qué Medellín forma parte de este selecto grupo de ciudades de aprendizaje de la UNESCO. Vamos a hacer una primera pausa y al regresar vamos a ver qué pasó en estos dos años de 2017 aquí para que entre tantas ciudades que decíamos que son casi 200, 10 sean seleccionadas como las mejores y entre esas está nuestra Medellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro Los jóvenes libremente aquí tienen buen acceso por eso es que Medellín es una ciudad al proceso y en cuanto a los recursos se hace buena inversión Si hay un joven educado se logra transformación Mejor dicho, lo que hablamos musicalmente hablando. Mejor dicho y más rápido. Ahí está, ahí está. Estamos con Luis Guillermo Patiño. Por eso es que tenemos asciombra con este instrumento. Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación de Medellín. Recordamos que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales arroba Telemedellín en Twitter y en Instagram o canal Telemedellín en Facebook para que le tramitan inquietudes al secretario o participar con el numeral punto de giro TMSTMSD Telemedellín, numeral punto de giro TM. Bueno, entonces, retomando el tema secretario, después de estos dos años de estar, año y medio larguito de estar en Medellín en este grupo, este año es una de las 10 ciudades ganadoras del galardón de la UNESCO. Solo por leer, voy a leer los países, la ciudad no me voy a lanzar a leerlas. Yo le ayudo. Solo por leer, son ciudades... A Suán, ¿a Suán dónde queda? Eso es en Egipto, todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos. Chengdu. En China, otra de Grecia, una en Nigeria, de Ucrania. Lee la de Malasia. La de Malasia es Petal en Haya. Bueno, en México está Santiago. Hay una en Ucrania también. Lee la de Corea, por favor. República de Corea, que la lea el secretario, que eso es muy fácil. Eso no me la he dicho. La de República de Corea y de Dinamarca hay otra ciudad. Esto pareciera que algo jocoso, pero realmente es muy significativo. Son ciudades que tienen mucho potencial en muchas cosas, entre otras la educación, y con esas son las ciudades que se está codeando Medellín. Va a recibir el galardón. Que nos llevan ventaja a través de la historia. Exacto, y está Medellín además para recibir este galardón. ¿Por qué específicamente ya recibe ese galardón secretario? Ustedes lo decían. O sea, son ciudades y capitales de cinco continentes. O sea, son más de 200 la red. Y lo que hizo finalmente UNESCO... ¿Lo hace cada año? Es determinar cada dos años, determinar de ese bloque y de esa red de ciudades de aprendizaje cuáles se destacaron precisamente por esos programas inclusivos, de calidad, que brindan oportunidades, sobre todo a los niños y a las niñas más vulnerables. Y Medellín fue elegida precisamente con esas 10 para ese galardón porque nos hemos destacado en ese proceso de brindar oportunidades. Entonces, ¿qué resaltaron? Yo les digo algunos programas de los que les llamó mucho la atención. En el colegio Cuenta con Voz. Es un programa que ellos señalaron muy, muy bonito y muy pertinente porque cambia la manera tradicional como los niños van a la escuela. Casi siempre se espera a que los papás lleven los niños al colegio y los matriculen. Les pareció muy novedoso para una ciudad como Medellín que fuera el propio alcalde, los secretarios, los funcionarios del municipio a buscar casa a casa. O sea, ya nunca habían visto el megáforo, por ejemplo. No, no habían visto eso tan extraño, que una de las que estuvieran los barrios más alejados del centro de la ciudad buscando a los niños. Pero no solamente esa estrategia, sino lo que ha despertado. Es que, miren, esto es impresionante. Yo que voy frecuentemente con el alcalde a los barrios, usted encuentra a personas que salen por el balcón o por la ventana y le dicen, secretario, ya no está estudiando. A tres casas hay dos niños venezolanos que llegaron y la mamá no los ha querido ingresar. Es algo muy bonito. O sea, hay una sensibilidad ya en la ciudad sobre la necesidad de que los niños están estudiando. Y entonces vamos allá, los georreferenciamos y no es solo ir, sino que los resultados, Marcia, han sido impresionantes. En dos años, la cifra de niños que estaban en las calles, que no estaban estudiando, que estaban expuestos a diferentes fenómenos en los barrios, ha disminuido enormemente. Hemos logrado rescatar a 5,600 niños aproximadamente que no estaban buscando cupo. Estaban, como decimos, tranquilos en sus barrios, en sus casas. Y que hoy, gracias a un acompañamiento psicosocial, están estudiando. Es que son muchos. Es un montón. Lo que hemos generado es algo muy bonito que al parecer la ciudad tenía ahí oculto, pero que estaba y que lo que hemos hecho es sensibilizarlos para saber que es una responsabilidad y un compromiso de todos. Y eso ha permitido, Marce, tener una reducción de la deserción de 3.4 a 2.9 en estos dos años. Todavía es alta, lo dice el alcalde, pero es la más baja de los últimos 14 años de la ciudad. Pero no podemos parar. Medellín debe ponerse esa meta como una ciudad proceso en los próximos años de cero deserción escolar. Esa es la meta. Que, entre otras, Medellín podría seguir perteneciendo a esta red, a este grupo selecto, pero no necesariamente tener que estar entre los 10 y con tan poquito tiempo ya está recibiendo ese reconocimiento. Es uno de los logros. Ingresamos y básicamente en año y medio o en un año la UNESCO lo reconoció. Lo que quiere decir que son proyectos realmente de impacto, que cambian vida y que quieren finalmente, es lo que decía el alcalde, que la escuela se convierta en un entorno protector y que los niños de la ciudad, sobre todo los más vulnerables, tengan oportunidades y que vean en la educación la mejor manera para desarrollar un proyecto de vida. Por eso, Caneca, ¿qué ha dicho el alcalde? No sé si se acuerdan, él lo señala siempre, lo dijo allá en Irlanda, en Cor, cuando estuvo. Y dijo, miren, si ustedes me preguntan a mí, comunidad internacional, comunidad nacional, ¿cuál es el programa o los programas más lindos y más exitosos con una visión de seguridad integral? Y él dijo, en el colegio cuenta con vos. No son ni siquiera los 130, los 150 cabecillas, sino que él dice, son los 5,600 niños que han regresado a las aulas y que hoy tienen oportunidades en una escuela que los acoge como un entorno protector. Secretario, usted tocaba un tema bien importante como es la deserción. Hay varios factores, me supongo que está el orden público o sencillamente porque los papás no son conscientes de... La importancia. Exactamente, la importancia de proporcionar esa educación que aquí en Medellín es gratuita para los pequeños. Y fuera de eso, entonces dice, bueno, el muchachito cuando va a estudiar también debe encontrar unos profesores que atraigan con el ejemplo, con esas materias agradables, porque yo pienso que no hay materias malucas si no la forman como se llevan. Los profesores también aquí se están capacitando, ¿cierto? Hay un centro que ustedes tienen para lograr que todo eso vaya articulado con lo de la ciudad del aprendizaje. Janeca, fundamental esa pregunta. Mire, uno no puede esperar una calidad educativa, un mejoramiento en los procesos formativos sin contar con el maestro. El maestro tiene que seguir siendo un líder pedagógico, un líder social en la ciudad de Medellín. Y Medellín, precisamente por eso, le ha apostado a la formación de maestros. Estamos... ya lo entregó precisamente también. Otro logro muy importante de la ciudad. El año pasado se entregó MOBA, el centro de innovación al maestro. Vino el presidente, vino la ministra, Caneca, y lo convirtieron en el primer centro de formación del maestro del país. No existe otro así. Y en ese lugar, que son 8 mil metros cuadrados, con más de 20 espacios multidimensionales de aprendizaje para maestros, nuestros 11 mil maestros y directivos docentes van a poder formarse. Miren, MOBA es una especie única de universidad para el maestro en la ciudad de Medellín. Y ya tenemos todas las rutas para formarlos. Tenemos rutas con Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de Afid, Parque Explora, Universidad Medellín, que van precisamente durante este año a darles una gran formación en términos de cada una de las disciplinas, matemáticas, química, física, los maestros. Pero también vamos a potenciar a ese maestro líder. Vamos a tocar la parte humana de ese maestro para que todo ese aprendizaje que tengan en MOBA lo puedan llevar a todos los estudiantes de la ciudad de Medellín. Eso es una apuesta muy bonita. Va a ser, Caneco, una inversión este año de más de 6 mil 500 millones en formación para maestros. Y el alcalde Federico se comprometió con algo y era 300 becas de maestría en las mejores universidades acreditadas para los maestros de Medellín. Se cumplió. Ya se otorgaron las 300 becas, más de 7 mil millones. Entonces, en Medellín, que es una ciudad del aprendizaje, por supuesto, los maestros juegan un papel muy, muy importante. Ya este centro también lo han visitado y quieren conocerlo alcaldes, secretarios de educación, universidades, no solamente de Colombia, sino también del mundo, porque es una de las innovaciones. No hay un centro de ese tipo casi que en el mundo para formar a sus maestros. Entonces, eso nos llena de mucha alegría porque Medellín, el maestro, y así lo ha dicho nuestro alcalde, es un líder también transformador y un ciudadano que tiene lo más importante que puede tener cualquier persona, los niños y las niñas que están en un proceso de formación. Yo no sé si a ustedes les pasa o le pasa a la gente que está viendo el programa, los que ya somos más grandecitos, que cuando hace muchos años uno abría una revista, miraba una publicación sobre Medellín, en esa época, puede decir, hablar de Internet, en fin, siempre era lo textil y sabía uno que iba a parecer algo de Medellín, ¿cierto? Las grandes industrias textileras. O los problemas, Marce. O los problemas que fueron después, pero ya yo creo que eso es muy superado o por lo menos muy encaminados a cuál es el nuevo norte que se va a tener con ese tema. Pero cuando hablamos ahora de educación, miramos, por ejemplo, un ejemplar como este de una revista de circulación nacional que tiene una separata especial de educación y no solo una o dos páginas, sino que varias páginas internas son dedicadas a Medellín. Entre otras están todos los programas que se han realizado desde Medellín con Ciudad de Aprendizaje. 97 páginas en total. Exactamente. Y por ejemplo este, el centro MOBA que hablaba el secretario hace unos minutos, donde se cuenta todo el espacio que tienen para la capacitación nuestros maestros, está completamente ilustrado, está con todas las cifras para que también la gente que se sienta en una sala de espera, que se sienta en un aeropuerto, que se sienta en una peluquería, encuentre una revista y sepa que le hablan de Medellín y le hablan de educación y ya lo ven como normal. Ya estamos, como quien dice, en el ADN de todos a ver que ese es uno de los puntos fuertes que tiene la ciudad en este momento. Sí, Marcia, eso es muy bonito. Hemos tenido grandes aliados. Miren, es que lo que ha pasado en estos años en materia educativa en la ciudad de Medellín ha sido resaltado por medios nacionales muy importantes como Semana, Caracol, RCN y lo que han visto es que a pesar de las dificultades siempre la educación está en el norte de los gobernantes, como en este caso de Federico Gutiérrez y la apuesta que se hace es bastante seria. Como yo les decía, por ejemplo, este centro de formación del maestro MOBA que viene desde hace varios años, nosotros lo terminamos de entregar a la ciudad, pero que era un proyecto de ciudad, tuvo un costo de más de 30 mil millones de pesos con recursos propios de los habitantes de la ciudad de Medellín para sus maestros. Y lo que se hace es ponerlo al servicio no solamente de la educación en Medellín, sino también del país, porque eso es uno de los objetivos de las ciudades del aprendizaje y así lo ha hecho nuestro alcalde, es que muchas ciudades se contagien de las cosas buenas de Medellín para poder hacer una red poderosa de ciudades del aprendizaje de toda Colombia y que no solamente aprendan de Medellín, sino nosotros también aprender de prácticas exitosas en el resto de Colombia y también en el mundo. Secretario, la UNESCO es como la organización de Naciones Unidas con temas referentes a la ciencia, a la educación, ya sabemos que a Medellín la reconocieron como ciudad de aprendizaje, ciudad proceso. Bueno, ¿qué es lo que viene en octubre? Que usted ahorita nos desbozó al principio, pero viene en octubre otro gran evento y Medellín es la sede. Sí, estamos muy, muy contentos porque este evento es un evento de carácter mundial. Lo que hizo UNESCO con esta ciudad del aprendizaje fue darle a Medellín ese reconocimiento, no solo en términos de galardón, sino que le otorgó a partir del primero, del 2 y del 3 de octubre, la sede mundial de la conferencia, la cuarta, solo se han hecho cuatro, y se han hecho en Medellín, se han hecho en Irlanda, se han hecho en Ciudad de México. La cuarta conferencia... O sea, lo mismo que se hizo hace dos años en Irlanda, es lo que se va a hacer aquí. Medellín es la cuarta conferencia mundial de Ciudades del Aprendizaje. ¿Quiénes vienen? 800 invitados internacionales de los cinco continentes, todas las autoridades de ONU, UNESCO, ministros, presidentes, tomadores de decisiones que precisamente van a venir a conocer todos estos éxitos que ha tenido Medellín, los vamos a llevar a estos lugares para que ellos sepan en la realidad de qué se trata, y además nosotros vamos a tener la posibilidad de conocer otras experiencias en el mundo. Entonces, digamos, para resumir, es el evento más importante que hace la ONU en educación en el mundo y lo vamos a tener en el mes de octubre gracias a ese liderazgo de nuestro alcalde y a esa postulación que hizo cuando fue precisamente... ¿Ese día le dan el galardón al que está recibiendo en este momento Medellín o eso es antes y ese día de pieza? Va a ser precisamente en ese gran evento mundial. O sea, sabemos del reconocimiento ya y lo recibimos en octubre. Sí, señor. O sea, todo el año vamos a hablar. Todo el año lo vamos a disfrutar y las autoridades de UNESCO vienen y se lo entregan al señor alcalde durante ese gran evento mundial. Cuarta conferencia internacional sobre ciudades del aprendizaje y cuarta revolución industrial. Cuarto, cuarto, sí. ¿Cómo ir a hacer esa felicidad? Medellín se volvió una ciudad cuartera, pues, mejor dicho. Se hace el cuarto a todo. O como decimos en Medellín, como decimos en Medellín, están matados los de la UNESCO con Medellín. Sí, es algo muy bonito porque ellos han señalado eso, que ven muchas cosas maravillosas que están pasando en la ciudad de Medellín y que lo quieren mostrar al mundo para inspirar también a otras ciudades y a otras sociedades que han tenido o tienen también problemas como los que Medellín ha atravesado. Entonces, se convierte en una ciudad. Proceso y también modelo. Por eso, también este... Pero miren, el 20 se hace un evento. Es como un pre. Es un pre que se hace con todos los alcaldes de Colombia. Lo lidera Federico Gutiérrez como líder de la ciudad que recibió este galardón. Pero vienen también personalidades, muy importantes de UNESCO. Ese evento va a ser acompañado por Raúl Valdés, que es precisamente el director de Ciudades del Aprendizaje también en el mundo. Y él quiere conocer cómo está Medellín preparándose para la sede, pero también empezar a contagiar a las otras ciudades del país para que hagan parte de esa red mundial. Bueno, secretario, se comenta en redes sociales, en esquinas, en corrillos, que la educación debería ser gratuita, que aquí deberían abrir oportunidades. Es importante precisar que para los jóvenes de los pequeños hasta que estudian secundaria, incluso hasta estudios superiores, Medellín abre oportunidades a través de becas, a través de créditos, pero hay educación gratuita aquí dentro de la ciudad. Eso es... Eso es muy importante. Miren, yo les digo, por eso cuando señalaban ustedes, sobre todo Caneca, que ojalá a nosotros nos hubiera tocado esto pequeño. O sea, Medellín hoy tiene muchísimas oportunidades para los niños y los jóvenes que no tuvimos nosotros. O sí, Caneca. Marcela es más joven, pero a nosotros no nos tocaron muchas cosas. O sea... Marcela nos lleva... Le llevamos tres meses a Marcela, pero... Muchas gracias, secretario. Pero realmente yo me mantengo muy contento por las oportunidades que tienen todos los chicos. Mira este dato. Tenemos posibilidad de 82 mil cupos para niños entre 0 y 5 años en Buen Comienzo, que es un programa estrella no en Colombia, sino en el mundo. Y que viene desde hace mucho tiempo. Y que es un proceso... Incluso hasta antes de nacer... El niño ya está... 12 mil cupos para madres gestantes y lactantes. Antes de nacer ya lo estamos acompañando. De primero a once tenemos 330 mil cupos en las instituciones oficiales totalmente gratuitas. Tenemos más de 10 mil becas en tecnologías pertinentes para los lugares donde menos ingreso haya la educación superior y mayor deserción. Otras 5 mil becas de fondos EPM y de otros tipos de ayudas que tenemos con las tres IES del municipio. Y viene un gran paquete que vamos a lanzar con Sapienza y Desarrollo Económico que van a ser más de 6 mil oportunidades para técnicas y formación para el trabajo. O sea, un papá, una persona que no haya terminado su bachillerato puede entrar a este curso de formación para el trabajo y puede formarse en técnico, en turismo, en electricidad y a él se le da una certificación para que aprenda un arte y pueda tener mejores ingresos. Y nosotros en educación, les doy un dato, tenemos cerca de 20 mil adultos que no terminaron por alguna razón su primaria y su bachillerato y que los tenemos matriculados en colegios los sábados o en las noches para que puedan terminar su bachillerato. Es decir, no hay disculpa. O su primaria. También tuvimos más de 4 mil personas que en los dos últimos años, personas que han venido sobre todo del campo y adultos mayores, que no sabían leer y escribir. Y más de 4 mil hemos logrado que aprendan esas primeras letras y que hoy puedan firmar, que puedan hacer operaciones y que puedan comunicarse mejor con el mundo. Eso es lo que valora la UNESCO. Educación gratuita. Es una educación gratuita a todos los niveles. Pero sí hay que decir esto, Marcela, y es que necesitamos que los papás asuman esa corresponsabilidad. No puede ser que existan muchachos y niños de 12 años en la casa durmiendo, acostados, la mamá trabajando, y él no quiere ir al colegio. Y me dice, Luis Guillermo, dígale usted a ver si va. No, hay que tener autoridad y motivación. Se generan las oportunidades. Que se trabajó en conjunto. Claro, se generan las oportunidades, pero las familias tienen que jugar un papel fundamental y nadie la puede reemplazar en ese acompañamiento y en esa motivación que deben tener a cada uno de sus hijos. Estamos en punto de giro y aprovechemos que tenemos hoy al secretario de Educación de Medellín para que ustedes le planteen sus inquietudes a través del numeral punto de giro.tm. Si no es en nuestro programa, a través de las redes sociales, su equipo de comunicadores y el mismo secretario va a estar resolviendo inquietudes, como por ejemplo, cómo tener acceso a todo esto. A veces la gente sabe que existe, pero le falta ese último pasito. Lo vamos a conocer también cómo hacerlo después de este segundo corte. Y después del segundo corte vamos a hablar de algo que también viene este año con celebración y son las Olimpiadas del Conocimiento. Forma parte de un programa que no es de esta administración, que viene desde hace mucho y que no se ha dejado morir. Es de ciudad. Gracias a Dios. Es de ciudad y es muy, muy interesante. Hacemos una segunda pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro Hay otra gran estrategia que al secret tiene contento y son esas Olimpiadas que son del conocimiento y seguimos avanzando porque esto no tiene fin porque la ciudad modelo de educación es Medellín. Hola, yo pues... Muy bien. Lo dice mejor así. Lo dice mejor así. Sí, 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 sí. Pensamos que iba a rimar era con miento, conocimiento. Ah, no, 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 pero tampoco miento. No, es verdad. Y lo tiene contento, ¿cierto? Mucho. Y échenos entonces el cuento. El cuento, secretario. Este año, 15 años de las Olimpiadas de Conocimiento. Sí, es muy importante. Estamos muy contentos porque estas Olimpiadas hacen parte de toda una estrategia, como decía Marce, que viene desde hace mucho tiempo en la ciudad, en esa ciudad proceso, y que nosotros lo fortalecemos con una estrategia que es la estrategia Saberes, para mejorar las competencias académicas de los niños y de los jóvenes de la ciudad de Medellín. Y estas Olimpiadas, que ajustan 15 años, queremos celebrarlas y darles mucha importancia en la ciudad porque es el espacio donde se encuentran casi por primera vez, no pasan en muchas ciudades, los niños de la educación oficial desde el primer grado con los niños de la educación privada también desde el primero al último grado, pero principalmente niños que están ya terminando su primaria y los chicos de 11. Entonces, se encuentran todos los colegios prácticamente de la ciudad empiezan con un proceso de pruebas al interior de sus instituciones, y ahí revisamos las mejores pruebas de la comuna, del barrio, del colegio, los mejores de la ciudad de Medellín, y finalmente se vive esa final entre los mejores. Y allí se encuentran los niños, como les decía, de las diferentes instituciones, y lo que hacen es como un gran festival del conocimiento que lo que queremos es... Sí, eso no es un examen, no es una previa, sino como un encuentro para conversar de lo que... Es una feria que por supuesto valora... Estamos mirando cuándo la hacemos. Por lo regular, en el segundo semestre lo hemos hecho todos los años, vamos a ver con todos estos eventos que tenemos cuál es el mejor momento, pero lo que queremos allí es que la ciudad entienda en estas Olimpiadas que el conocimiento es importante, pero el conocimiento para poder aplicar a la vida diaria, que los niños que se esfuerzan, que los niños que estudian, que quieren la educación, van a tener oportunidades. Entonces, Marce, por ejemplo, los que ganan allí de los mayores son niños que tienen asegurada y jóvenes toda la educación superior en la universidad que ellos quieran con manutención. ¿Sabe qué pasó este año con los de Quinto Caneca? Los mandamos a una pasantía internacional, a veces a Estados Unidos, otras veces a Londres, donde los niños nuestros están 15 días en una escuela, están compartiendo en parques, están conociendo otras culturas y con sus profesores lo que hacen es esa gran inmersión que les va a cambiar la vida. Entonces, digamos que esto tiene un sentido muy bonito y es siempre decirles que la educación es el camino de todas las oportunidades y de consolidación de proyectos de vida. Yo creo que eso se está viendo en las comunas, la gente lo valora, lo quiere, lo exige, buscan oportunidades y lo que estamos haciendo es con ellos en ese proceso de corresponsabilidad, pues lo ha dicho nuestro alcalde es brindarles esas opciones y que ningún niño tenga la disculpa de no estar formándose en los colegios. Hablábamos ahora de que no hay disculpa de asistir a clases porque Secretaría de Educación, además de la educación, le propicia la alimentación a los niños, le propicia el transporte, o sea, mejor dicho, eso es otra de las cosas que a mí no me tocó. No nos tocó, yo caminaba como 16 cuadras bajando y otras 16 subiendo, no había bus. Y con el morán lleno de todos los libros. Y el transporte privado. Pero así todo, el estudio era lo más importante y lo más rico. Es maravilloso, por eso lo valorábamos tanto porque nos costaba un poquito. Entonces, es muy valioso. Mira, Medellín tiene unas estrategias de permanencia para que cuando los niños estén en el sistema escolar no tengan que desertar por diferentes razones. Mire, tenemos el programa del PAE de alimentación escolar, uno de los más importantes del país. Nos dieron un premio el ministerio en diciembre al alcalde por ser reconocido uno de los de más alta calidad en toda Colombia. Mientras que hay escándalos por el PAE en muchas ciudades, el de Medellín contra la orilla y el ministerio lo valoran entre 98 y 100 puntos de 100. Es una cosa maravillosa. Ahí tenemos a más de 224 mil niños de todos los colegios oficiales que tienen alimentación escolar. Dos, para que los niños no abandonen el colegio. El alcalde Federico Gutiérrez consiguió con la Junta del Área Metropolitana aumentar el número de etiquetas y de tarjetas del metro para que los muchachos de los colegios públicos y de las universidades oficiales de la ciudad puedan acceder a sus casas y a sus instituciones educativas. ¿Quién es el que tiene el subsidio? Son 37 mil tarjetas cívicas con un subsidio del 50%, pero además en algunos casos excepcionales de lugares muy lejanos de los niños tenemos 11 mil cupos en transporte privado que llevan también los niños de la casa al colegio. Y ayer tuvimos una reunión, hay que agradecérselo a los transportadores de la ciudad que también tienen un tiquete estudiantil de mitad de precio para los niños de las diferentes comunas y si tú sumas todos esos son más de 50 mil oportunidades de transporte subsidiado para los niños y las niñas y cuando están ya en el colegio además de alimentación Caneca y Marce tenemos el programa Escuela Entorno Protector que también lo ha fortalecido este gobierno con más psicólogos con artistas y con pedagogos que acompañan a los profesores en ese proceso de formación integral. Pues secretario siquiera que la reunión la conferencia es en octubre siquiera que las olimpiadas del conocimiento también son en el segundo semestre porque siempre nos queda faltando tiempo siempre somos felices de contarle a la ciudad que se está haciendo por la educación y por el entorno en general de todos nuestros niños de los jóvenes y de los adultos muchísimas gracias de nuevo felicitaciones nos encanta ver los titulares en todas partes que hablen bien de nuestra ciudad se está haciendo un muy buen trabajo falta y es también responsabilidad de todos estar conectados con este proceso que lleva la ciudad de Medellín ya nos vemos nuevamente en punto de giro en estos días lo volvemos a invitar Marce muchas gracias los procesos formativos son un universo inmenso sobre todo que se inician temprano en el buen comienzo ciudad del aprendizaje estrategia que yo admiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!